Y la cárcel de Villahermosa en Cali ha registrado casi 700 casos de coronavirus. La buena noticia es que casi todos ya se recuperaron. Cindy Rodríguez nos cuenta cuál es el panorama hoy en esa prisión, Cindy. Hola, buenas tardes. Pues mire, al interior de ese centro penitenciario se han registrado 689 casos, pero la buena noticia es que de esos 643 ya se recuperaron. Es decir, que más del 93% de las personas afectadas por coronavirus al interior de la cárcel superaron totalmente la enfermedad. Eso responde, según las autoridades de salud, a acciones como tamizajes y entrega de kits de bioseguridad. Las medidas que se tomaron con oportunidad desde el comienzo de la crisis por la pandemia han ido dando resultados. Se siguen haciendo los aislamientos al interior de la cárcel, se siguen haciendo la toma de pruebas PCR a aquellas poblaciones que se encuentran en riesgo de una letalidad por contagio. Siete personas han muerto producto de coronavirus al interior de la cárcel de Villahermosa, mientras que otras cuatro permanecen hospitalizadas y 36 casos en seguimiento. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.